Hola chicos, soy Miguel de Peluquería Más y hoy vamos a hacer un balabás con decoloración sin amoníaco a 10 volúmenes. Este trabajo lo vamos a hacer sobre un trabajo anterior que ya hicimos antes del verano que fue con superaclarante a 30 volúmenes. Pues hoy lo vamos a repetir para subirlo un poquito más y darle más luminosidad en las puntas. Lo vamos a hacer con decoloración sin amoníaco a 10 volúmenes que os guste este vídeo. Si es así, pulgares arriba, suscribiros al canal y comentad los vídeos. Gracias. A Rocío le hicimos antes del verano un balabás con superaclarante a 30 volúmenes, pero ella quiere estar un poquito más rubia. Entonces le vamos a repetir el balabás 4 meses después con decoloración a 10 volúmenes. ¡Suscríbete al canal! 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 Que me ha salido el pechón más, que me ha salido el pechón de aquí. ¿Ya? ¿Ya? Sí. A Rocío le hicimos, antes del verano, un balabán. ¿Qué has ahí? A Rocío le hicimos, antes del verano, un balabás con súper aclarante a 30 volúmenes, ¿fue, Manuela? Hola, chicos. Soy Miguel, de Peluquería Más. ¿Sí? Hola, chicos. Soy... Sobre un balabás que ya hicimos anteriormente, antes del verano. En... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!